¡Tata, tata, tata! De la escuela me mandaron de deberes. ¿De qué no identificas como uruguayo? Bueno, mijo, el mate, las tortas fritas, el asado, el pericón. Además de todo eso, nos conoce por ser un país muy solidario, mijo. ¿El pericón? ¿Qué hizo? Es un baile tradicional nuestro. Acá le muestro, mijo. ¡Pare la música! ¿Me puede usted explicar cómo es eso de la donación? Porque lo único que yo sé es que usted es dueña de mi corazón. No sé qué quiere saber, en qué quiere que le dé la luz. Yo le puedo decir que a la 98 llega el hemobús. Como yo ya soy mocito, ya cumplí mis 18. Vine a hablar con su tata para tomar mate con bizcocho. Se ve que está grandecito y de alegría doy un brinco. ¿Por qué mejor no vi tal tata a donar sangre que es hasta los 65? Mi chino me prometió para el 29 un desayuno particular. Un té con galletitas de hambre me va a matar. Pero si será gaucho bruto, si usted va a ser donante de los óleos y lácteos de mantenerse distante. Por mis venas corre sangre, bien oriental y matera. Por eso este corazoncito no palpita por cualquiera. Si por sus venas corre sangre y le circula todo por dentro, no se me olvide que este 29 nos visita al Hemocentro. Este 29 en la escuela 98 ¡Nos esperamos!